Es que a ver Nakamas, madre mía, es que cada vez Wano va cogiendo una forma más rara Ahora resulta que en un capítulo nos encontramos con un nuevo Power Ranger Con la mezcla entre Skrillex y el lagarto de Spiderman Y por último coge y nos encontramos con una ballena varada Que no os preocupéis que Greenpeace ya está encargándose de todo este tema Y dentro de poco conseguirán devolverla al mar, que no cunda el pánico Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 931 de One Piece Por cierto, se me ha olvidado quitar los cuernos estos Es que no me gusta tenerlos para grabar porque, ¿sabes? Parece que estoy ahí todo con los cuernos Un capítulo que a nivel general ha gustado bastante Por lo que he leído mucha gente bastante impresionada De hecho, siempre suelo leer un poco de impresiones Sin spoilearme antes de leer el capítulo Y la verdad es que me ha dado la sensación de que a la gente le ha impactado las cosas Mucho más de lo que luego para mí realmente era el capítulo Que ha sido un muy buen capítulo, pero parecía que estaba ahí a la altura de... Madre mía Pero bueno Nakamas, hay bastantes cosillas que quiero comentar Así que vamos a empezar ya directamente Os recuerdo cómo funcionan mis reviews Y es que no os cuento todo el capítulo ni un resumen Básicamente porque ya lo habéis visto Y si no, pues lo volvéis a ver Nakamas Yo vengo aquí a hablar de lo interesante De las cosillas que nos hemos ido encontrando Que es tan guays Y es que el capítulo de por sí ya comienza bastante fuerte Con Sanji totalmente dispuesto a utilizar el traje El Raid Sweet que sus hermanos Que el Germa le dio para que pudiese utilizar en un futuro Que por cierto, el argumento que utiliza Sanji Para poder justificar un poco que vaya a ponerse ese traje A fin de cuentas del Germa Me gusta bastante y me parece muy maduro por su parte Actualmente están en plena pelea contra un Yonko El pasado o el orgullo no puede ser un freno Ni mucho menos a la hora de obtener el mayor poder que puedan obtener Si hay que hacer algo para obtener ese poder Pues lo haremos Y es lo que ha opinado Sanji por lo visto Que a pesar de su odio al Germa Si es un poder extra que puede obtener A la mierda el orgullo, a la mierda el pasado Coge Sanji y activa el traje Un puto traje por cierto que está guapísimo O sea, pero igual, no, igual no El mejor del Germa sin duda Aunque por lo que comenta el propio Sanji En el capítulo más adelante Mandará tanto a Franky como a Usopp A rediseñar un poco lo que es pues el diseño Del traje Que siga manteniendo los mismos poderes Espero que no tenga una apariencia tan similar a la del Germa La verdad es que me parece un bonito detalle por parte de Oda Darnos un poco como esa pildorilla, ¿no? O sea, de saber, de quitarnos la espina De cómo sería Sanji si estuviese en el Germa Pues ya estaría Sería así Y Oda lo ha disfrazado así Pues para que viésemos Es un poco un regalo, un detallito de Oda Y ya más adelante Pues con el diseño que haga Franky Usopp Veremos cómo será pues el raid suite definitivo De Sanji Y con el cual pues estará bastante más hilado a él Y pues lo que respecto al traje Se refiere un poco el nombre que hace que Sanji obtenga Los poderes que tiene y todo Me parecen súper interesantes Y es que el apodo que se ha denominado para Sanji Es el sigilo negro ¿Y por qué sigilo? Básicamente porque tiene el poder El increíble poder que tanto tiempo lleva Sanji detrás Soñando de tener de la invisibilidad Efectivamente, descubrimos en Thriller Bar Que uno de los sueños de Sanji Era conseguir la suke sukenomi Es decir, la fruta que tenía anteriormente Absalón Y que actualmente tiene Shiryu de la lluvia La invisibilidad Que Sanji pues claro, al ver eso Pues es como que sus sueños se fueron a la mierda Porque era la única fruta del diablo que ingeriría Pero ahora con este traje El Germa, irónicamente Ha ido al pasado de Sanji Ha cogido ese sueño Y se lo ha cumplido Ha revivido el sueño de Sanji El Germa Hemos visto como Sanji Según se ha puesto el traje Se ha vuelto invisible Y le ha metido un viaje terrible a Page One Pero una hostia que le ha salido sangre y todo Por la boca de la hostia que le ha metido ahí en el estómago Pero bueno, obviamente no iba a ser suficiente Un golpetazo por muy fuerte que fuese Si no es de Kaido La cosa pues obviamente no ha sido suficiente Y hemos visto pues que Page One se ha levantado Y tenía pues su forma híbrida Una forma que a mí me ha encantado Este combate no ha terminado Hemos visto como Frank y Trafalgarlo y compañía Estaban escapando mientras dejaban a Page One Para Sanji Y aunque no haya acabado Yo personalmente creo que como dijo el propio Sanji Va a acabar rápido Porque al fin de cuentas Este combate es básicamente Para que nosotros veamos El poder del Raid Suite de Sanji Yo creo que lo va a derrotar con relativa facilidad Para que luego más adelante Ya pues bueno En este combate tal vez veamos algún nuevo poder Que pueda tener el traje de Sanji O cualquier cosilla Relacionada con el propio Sanji Los power ups y lo que sea Para que luego los aplique En el combate final de verdad En el combate en el que va a tener que sudar la gota gorda Que mi apuesta Y la de muchos Es contra la calamidad Queen Avanzamos en la historia Dejamos esto de lado Y vemos que Nico Robin ya está infiltrada En algún lugar Donde está buscando por lo visto Información sobre los Poneglyphs O directamente Poneglyphs Y de hecho me ha impactado Porque estaba usando su fruta La Hana Hana no Mi Pues con muchas manos Para tocar Pues para ver si había alguna entrada secreta o así Y cuando he visto tantas manos Me he quedado como que hostias Y es que se me había medio olvidado Que Robin tenía la puta fruta Hana Hana Porque tanto tiempo sin verla Y tanto tiempo sin usarla De verdad que cuando lo he visto Me ha impactado Y es que bueno Yo ya comenté en su momento Que la tripulación de Kaido No iba a ser suficiente Entre comillas Como para afrontar Toda la pedazo Alianza que se viene De los Ming Piratas Samurai Samuráis de Wano Por todos los lados también La tripulación de Kaido Se iba a quedar un poco corta Entonces dije El Shogun No es únicamente el Shogun Tiene que tener su ejército Bien poderoso Con sus normas Sus ninjas Samuráis Lo que sea Y efectivamente Así ha sido Porque hemos visto Que han pillado De lleno A Nico Robin A la cual le han pedido Una explicación Y que solo tiene una oportunidad Para argumentarla No hemos visto En que No hemos visto Que ha dicho Pero seguro Que acaba colando Se nos han presentado A unos cuantos La verdad Del ejército del Shogun Y bueno Un ejército Curioso Vamos a llamarlo curioso La verdad es que había Algunos diseños por ahí Que me molaban Con un capitán Porque hay uno Que es como un poco El jefecillo Aún más curioso Como un intento De Enel Que han agarrado De la cabeza Le han quitado El gorro a Enel Y con Photoshop Le han estirado Hasta lo más arriba posible Que si os fijáis bien Parece Parece un nepe Parece Parece un nepe Bueno os voy a poner Para que la imagen Voy a ser majo Venga Pero rapidito Que si no me quitan Que si no me quitan ahí Y me meten un strike Así que bueno Ya podéis ver Como en las orejas Son los huevecillos Básicamente Y el resto es el nepe Es un mensaje subliminal De Oda Aún así Esta vez No vamos a caer en la trampa Nakamas Como caemos con Shutenmaru por ejemplo Y debemos recordar Que en One Piece Los diseños No importan Para la fuerza Es más Un diseño absurdo Muchas veces va hilado A mucho poderío Con lo que en este caso Yo creo Que si no se nos ha presentado A ese hombre Como el capitán Del ejército De Shogun Por llamarlo de alguna forma De las tropas Del Shogun Es que ese tío Va a ser un tío muy fuerte Un samurai probablemente Y muy probablemente También usuario De alguna Akuma no Mi Con lo que A ese bando Que se nos ha presentado hoy No le perdamos el ojo Porque no es cualquiera Y de repente Nos quitan eso Y viajamos Pues a la playa de Kuri ¿No? Donde están pues Momonosuke Está también Tama Está Okiku Y está Chopper Están pues por ahí No sé Momonosuke está haciendo el tonto Con una espada de madera Estará entrenando Supongo Hasta que llegan A una playa Donde bueno Pues donde nos encontramos A Big Mom Como si fuese literalmente Una ballena varada Y es que realmente Nadie especuló sobre eso Todo el mundo Que si Jinbe Le va a salvar Y así Y luego Big Mom Le debe un favor Y se va a liar con Luffy Para Pues bueno Probablemente Si que se acabe Aliando con Luffy Pero no precisamente Porque le deba un favor Sino porque De la semejante hostia Que se ha comido la Big Mom Ha perdido la memoria Que no se acuerda de nada Ha preguntado ¿Quién soy? Y ahí termina el capítulo Y es que claro Yo creo que ya todos sabemos En cuanto ha dicho ¿Quién soy? Hemos pensado Pérdida de memoria Manipular Clarísimamente O sea Ahora mismo Tenemos una baza a favor Muy poderosa Y bueno Una vez más Una vez más Ya van como 25 Big Mom Ha vuelto a quedar En ridículo A pesar de su puesto De Yonko Tía O sea que es que Estás quedando en ridículo Que ahora mismo Has perdido la memoria Y estoy viendo Lo que va a pasar O sea que Recordáis Pero espero En World Cake Cuando Big Mom Una vez más También estaba Ida de olla Que estaba Pero espero Aquí subido Pues mandándole A donde ir Y todo esto Pues en plan Que está por ahí El pastel de bodas Vete Vete Es que estoy viendo Que va a pasar lo mismo Pero con Chopper O sea que va a estar Chopper Ahí con dos estrellas Ahí en los ojos Como súper motivado Aquí De Big Mom Mandándole A donde ir Que hacer Y todo Y es que lo estoy viendo O sea Chopper le va a manipular Chopper Aunque en defensa De Big Mom He de admitir Que una cámara mío Ha puesto por Twitter Me ha respondido A una cosa que he comentado Respecto al tema De la ballena Greenpeace Y todo esto Un chiste rancio Sin más Me ha comentado Una cosilla Que me ha gustado mucho Y me ha convencido En parte Os leo No sé si será un intento De Oda De humanizar a los Junko Fijaos que Kaido borracho Tampoco es nada serio Sanks es muy despreocupado Y también tiene Sus momentos infantiles A lo mejor No quiere hacer El típico villano malote Dedicado única Y exclusivamente A ser badass Supongo que no tiene Que hacer personajes Que no quiere Perdón Hacer personajes Rollo Aizen de Blitz Madara de Naruto U otros villanos Siempre iguales De otros animes No ha habido casi Por si acaso Ningún villano De One Piece De esas características Todos han tenido sus mierdas Y ahí entramos Una vez más En el debate este Pues de los diseños Que incluso un tío Que parece una mierda De diseño súper poderoso Y tal Pues aquí pasa lo mismo Realmente Luffy A Luffy Nuestro Luffy Le pasa lo mismo En realidad O sea es un personaje Bueno ahora Después del Temesquip Ha madurado un poco Y todo Pero que se ha metido En así de problemas Porque era un infantil Y un inmaduro Y un este Lo que pasa La diferencia con Big Mom Es que los demás Son absurdos a veces Pero luego se la sacan ¿Sabes? O sea luego pues saben Remediarlo Digamos Big Mom Es que está Lleva O sea todo lo que hemos visto De Big Mom Ha sido depender De los demás Todo World Cake Ha dependido De Katakuri De Perospero De los comandantes Y ahora aquí de repente O sea pues Un momento en el que Nadie puede defenderle Y ha acabado tirada En la playa Como una ballena Aún así entiendo El punto que estás comentando Nakama Y me parece Bastante correcto Oda no quiere meter Que todos sean Pues como un poco Katakuri Digamos ¿No? Dentro de One Piece El mítico modelo Asibadas Pues sería Katakuri Que es como el modelo Normal promedio De los restos de Shonen Pues Oda Como siempre tiene que meter Su toque distintivo Que tanto me encanta Por cierto Pues ha cogido Y mete pues Incluso a los más poderosos Cosillas así graciosas A mi lo que me da curiosidad Es Im Que tipo de carácter Tendrá Im La verdad O sea Será un tío 100% serio O una tía 100% serio Será Tendrá sus toques Graciosos también No lo sé Yo viniendo de Oda Incluso ese villano Mega final Creo que va a ser Bastante gracioso Volviendo al tema A fin de cuentas Toda amnesia Porque lo que tiene Big Momoa es amnesia Toda amnesia Vuelve siempre Luego a su ser Vuelve a la normalidad Y acaba recordando todo Es algo De corto plazo Y Chopper Eso supongo Que lo sabrá Al ser médico Pero desde luego Ese poco tiempo Sean minutos Incluso horas El tiempo que puede estar Big Mom A nuestro favor Que incluso estará viendo A otros nakamas Pues como Peros Pero Como Smudgy Como cualquiera Que estarán diciéndole Madre Que somos nosotros Y Chopper estará diciendo Estos son los enemigos ¿Sabes? Entonces coger a Big Mom Igual les ataca Y todo Igual va a por Kaido Directamente Y vemos un enfrentamiento Kaido Big Mom En un momento Que puede ser una locura Pueden pasar muchas cosas Pero hay que Hay que tener claro Que no va a ser así Para todo el arco Big Mom va a volver A la normalidad Y en ese momento Estaremos en problemas Y bueno Pues de lo que es El capítulo como tal Ya habría acabado De comentar Todo menos Una cosilla Que me ha llamado Mucho la atención Que tal vez es un detalle Que es que soy demasiado Rebuscado Pero hemos visto En la imagen En la que Big Mom Estaba tirada boca abajo Hemos visto la luna Que estaba justo encima ¿Y qué tiene que ver Ese comentario? Pues mira Os voy a poner un poco En contexto Kinemon dijo Que quedaban dos semanas Para el Festival del Fuego Teniendo en cuenta Que Luffy ha pasado Algún que otro día En prisión y todo Podemos suponer Que han pasado Echale dos, tres, cuatro días Como mucho Y quedaría una semana y medio Más o menos Para ese festival ¿A qué quiero llegar Con todo esto? Pues bueno Repito Una semana y media Y hemos visto La luna hoy Y bueno Estas son Las fases lunares Para que la luna haga Todo el ciclo Es decir Desde la primera Hasta la última Pasa un mes Con lo que Cada fase dura Media semana Pues porque Son ocho fases Para cuatro semanas Con lo que A mitad de semana Digamos Pasa de una fase A otra La luna actualmente Está en esta fase Os vuelvo a poner la imagen Y veréis Para que Para que sea Luna llena Queda precisamente Teniendo en cuenta Que cada fase Es media semana Queda justamente Una semana y media Para que sea luna llena ¿Y qué pasa con esto? Que los Mink Activan su modo Zulong El poder más poderoso De todo De todo lo posible Dentro de la raza De los Mink Llega Con la luna llena Y es dentro De una semana y media Justo Si Oda sigue Los patrones Que supongo Que los seguirá Si en realidad Y por eso Ha dejado ahí Ver la luna Seguirá los patrones De la realidad Y efectivamente En una semana y media Casualmente En el festival del fuego Donde Kinemon Tenía planeado Ir a por Big Mom O sea por Big Mom Perdón A por Kaido Y pues armar ya Lo que es toda la batalla Pues da la casualidad De que justo coincide Con el momento En el que los Mink Si que podrían activar El modo Zulong Esto confirmaría Un poco dos cosas Una Que vamos a ver El modo Zulong Y dos Que efectivamente La batalla final No se va a aplazar No se va a aplazar Más allá De ese festival Sino que va a ser En el propio festival Porque no creo Que esa batalla De Wano Vaya a darse Después de que Nekomamushi Inuarashi Y compañía Ya no puedan usar El Zulong Y ya lo hayan usado Yo creo que es el momento Perfecto Con lo que podríamos Medio confirmar Esas dos cosillas Habrá modo Zulong De Nekomamushi Inuarashi Y el resto Y la batalla Efectivamente Se dará en el festival Del fuego Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría Esta review Del capítulo 931 Espero que os haya gustado Que haya comentado Cosillas interesantes Y si es así Ya sabéis Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!